Tenemos una voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas todas mis complacencias. ¡La red está llena de peces! ¡Es increíble! ¡Es un milagro! Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. No tienes que temer. Ven, deja esos peces. De hoy en adelante serán hombres los que has de pescar. Sígueme. Y vosotros también. Sí, maestro. Vamos a las aldeas y ciudades. Es preciso que predique en ellas el Evangelio, porque para eso he venido. Hay que ejercer una estrecha vigilancia. Después de aquí nos iremos a gente. Se ha cumplido ya el tiempo y el reino de Dios está cerca.